¡Vamos! 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 ¡Voqué! ¡Vengan lloradas! ¡Vengan estrés! ¡Vengan estres! ¡Vengan estres! Escuchar, te vas a desplegar Y cuando haces, y cuando lo miras Pon la botonza, pon la botonza De la juventud, y de la vida Pon la botonza, pon la botonza Pon la botonza, pon la botonza No diré que te caes Pon la botonza, la felicidad Pon la botonza, pon la botonza 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 Llegaba después el señor que estaba en la noche, ahora los distintos sentidos que estaba en la música, entonces para la familia Orquíste, Ateo. Entonces, el primo, se pasa, para el señor Ezequiel, 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 y la piseña cruzada. Eso. Vamos a cantar, vamos a cantar, y 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 vamos a cantar, ¡Suscríbete al canal! 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 Yo les quiero pegar en manos los sabros, los venidos. Y nos 직ṇas, mucho más, mucho más, mucho por cero. Y nos vinandaag en manos juntos. Y nos v錆és porcko je rosé Stones. Y nos vin extracted mal por cero. ¡Gracias! ¡Gracias!